¡Ahí fuera hay gente sin trabajo debajo de un puente! Encima vivo en un país sin presidente. ¿A quién culpar entonces? Aquí siempre paga el pobre. Se libra a quien viene pa' llenar, el sobrepaso por na'. Por eso el del taco no va al penar. Y hay políticos pegando a tracos sin tenerla que cargar. Yo veo más justo que si me vas a atracar, menos me tengas que apuntar con una pistola en la frente. Yo no me voy a asustar, soy como tú un delincuente. Pa'l año 2020 follones presidente. Yo seré un comío pero comprometido con mi gente. Menos da discursi, más da techo y pan caliente. No esperéis que llegue el día que venga uno se reviente y os pille enfrente, Dios no lo quiera. Por eso si tenéis conciencia no actuéis de esa manera. Que las patadas vuelven agresivas a las fieras. Si yo estuviera ahí, un plato de comida pa' cada uno, eso es así. Y en la calle no se duerme si hay techo donde dormir. Que hay suficientes pa' todo si se quiere repartir. Pero no quieren compartir. El presidente es el títer, el banquero su país. Esas cosas son así. Y no porque yo la diga, nada más mira, porque te levantas cada mañana. No es pa' ver la cara al jefe, sino pa' cobrar su lana. Y porque estudia a tu hermana, si no es por un diploma que hace que solo vea a tu madre media hora mientras coma. Porque luego frega escalera pa' pagar su carrera. Pareciera que el mundo gira en torno a una moneda. Y yo me lo creyera si no viera que a mañana ha de salir el sol. Valioso no es el metal, valioso sos vos. Patata y arroz pa' todo lo que pase en hambre. Aprender a ser persona antes que ser alcalde. Y darle al que le falte, maldita agonía. Que pudra quien lo tiene asfixiando a quien necesita. Yo no soy un santo ni tampoco quien carita. Pero tanta hipocresía gubernamental me irrita. Quien no tiene se lo quita, quien tiene mucho duplica. Es justo pensar que la injusticia aquí no se evita. Por eso déjate de palabritas y de tanta publicidad. De poco sirven les promesas si luego no cumplen na'. Yo no tengo papel en Panamá. Nada más que tengo un papel de fumar. Así que ya sabéis a quién vota. Pa'l año 2020, follón es presidente. Yeah, rap sin corte 28. Puta.